Estamos aquí en Nanturis porque están esta noche la cúpula de los hoteleros turísticos. Toda esta empresa privada están haciendo el lanzamiento del mapa turístico. Esto es digno de felicitar. Son éxitos logrados de cada uno de ellos. Porque ahí hay ideas, ahí hay reunión, esparcimiento donde decimos qué ponemos, qué hacemos. Porque Puerto López es un cantón muy bonito, con un inmenso mar, unas playas tan hermosas, con esa brisa marina fina que tenemos en el cantón Puerto López. Es digno de felicitarlos a ellos, a cada uno. Porque este mapa turístico va a ir a las ferias y rodar en todo el mundo. En Quito, en Guayaquil, en las grandes ciudades. Y por qué no en otros países, para que Puerto López vengan a visitarlos. De todos los países del mundo. Para mí es un orgullo porque Puerto López se va a conocer más a nivel nacional e internacional.